Buenas tardes. La selección cubana de voleibol tendrá mañana martes su prueba de fuego ante Japón en el campeonato mundial con sede en Polonia y Eslovenia. Luego de una derrota en Taibray frente a Brasil y triunfo sobre Qatar en 4-7, los nuestros buscarán el éxito para asegurarse entre los dos primeros de grupo y clasificar directamente a los octavos de final. De perder ante los asiáticos tienen opciones aún de avanzar como uno de los mejores terceros lugares. Hasta el momento sobresalen individualmente el atacador opuesto Jesús Herrera, tercer máximo anotador del certamen con 40 tantos, el central Robert Landy Simón, segundo entre los bloqueadores y John del García, tercero entre los mejores líderes. Y el equipo Cuba de Béisbol tuvo hoy su segundo día de descanso y mañana enfrentará a Taipei de China para definir el líder de la llave A en la quinta copa mundial categoría sub-15 que se desarrolla en la ciudad mexicana de Hermosillo. El colega Aurelio Prieto Lemán nos brinda los pormenores. El equipo Cuba de Béisbol Sub-15, luego de sus dos triunfos en el campeonato mundial ante México y República Checa, aseguró su pase a la super ronda y mañana enfrentará a la selección de Taipei de China que también está invicta en dos salidas. Mañana decirle que es un partido muy importante contra China-Taipei porque prácticamente es un partido de la segunda ronda, si lo ganamos pasamos con 1-0 que ya sería fundamental porque con dos victorias más estaríamos discutiendo medallas, que es lo que aspira el grupo. Pero bueno, vamos día a día y respetando siempre al contrario, es un gran equipo, pero nosotros nos encontramos muy bien y con muchas disposiciones. Creo que el resultado puede salir porque el grupo está enfocado. Los equipos asiáticos siempre se han comportado por jugar muy bien al béisbol, sobre todo a la defensiva. Esperamos que este equipo sea igual. Ahí lo estuvimos chequeando ahí en el juego contra México, que aunque fueron cinco y nada más porque el producto de la lluvia no pudieron jugar más. Se ve un equipo bien completo, que juega muy bien al béisbol y le notamos como deficiencia de que tienen problemas con los lanzamientos de rompimiento. Bueno, ya estamos trabajando con el grupo de picheos de nosotros del equipo. Para el choque de mañana, el lanzador pudiera ser Josniel Menéndez. Es un lanzador de mucha frema, muy tranquilo, depende de su velocidad. Para mí es el lanzador de más potencia en el grupo y lo decidimos porque es un lanzador muy estable y por detrás tendremos entonces los lanzadores que iniciaron el primer día, el caso de Rubén Hernández y los mismos en el intermedio, en el red y por detrás más, lo que igual que sería el grupo que integraría la rotación de mañana. Es un bicheo que se ha visto dominante y pienso que sí, que podemos resolver el problema con los atletas como venimos planificando el trabajo. Lo vemos muy inspirado, jugando muy bien. Estamos totalmente convencidos de que le vamos a ganar ese juego y así asegurar el primer lugar del grupo para pasar a la segunda ronda como primero del grupo de nosotros. Aunque los discípulos de Alexander Urquiola ya aseguraron su presencia en la superronda, están conscientes de la importancia de mañana preservar el invicto. Siguiendo con el pasatiempo nacional, mañana martes dará inicio la final del campeonato cubano de fútbol categoría sub-23 con el duelo Santiago de Cuba-Villaclara para revivir un clásico de la pelota cubana. Los indómitos estarán en su tercera final en este tipo de líderes luego de disponer de las tunas en cinco juegos. En ambas ocasiones se ha coronado mientras Villaclara ansía conquistar su primer título. Ambos equipos reeditarán el duelo final de 2017 cuando las avispas se llevaron la corona. La final será igualmente de cinco juegos a ganar tres e inicia con dos duelos en el estadio Guillermo Moncada siempre en horario vespertino. Finalizan así los deportes al mediodía. Muy buenas tardes.